¿Qué pasa con el Instituto Casla? ¿Dónde se llevan ahora estos hallazgos, esto reportado aquí y cuáles son los próximos pasos, Tamara? Mira, el informe es una recopilación de todos los datos, testimonios, información que obtuvimos el año pasado, ¿no? De víctimas de tortura, detención arbitraria, violencia sexual desde el año 2014 al 2020, donde, como tú sabes y lo hemos hablado en tus programas, recibimos constantemente testimonios de personas que se han atrevido a denunciar, porque eso es importante, María Corina, ¿no? Como tú dices, es la valentía de las personas que han sufrido esos crímenes y que están dispuestas a decirlos y a contarlos, ¿no? Por supuesto, muchos de ellos, la mayoría de forma confidencial para la Corte, porque muchos de ellos están en el país todavía, incluso, pues, familiares de presos políticos que nos han hecho llegar sus testimonios y algunos que están fuera del país y que han querido, después de salir del país, hacernos llegar esto. El alcance es, yo creo que el informe demuestra algo muy importante, que es lo que yo quise hacer énfasis en este informe, ¿no? Que es la planificación estratégica de la represión sistemática en Venezuela. La planificación estratégica en cuanto a la participación de la dictadura cubana en la formación de oficiales y de civiles en dicha represión. La formación de oficiales para controlar a la sociedad civil a través de métodos aplicados en distintos, a distintos niveles dentro de toda la estructura represiva de Nicolás Maduro. La formación de oficiales por parte de los cubanos para reprimir, perseguir y además torturar. Y la ejecución de las torturas y de los crímenes de lesa humanidad enunciados en el informe por parte de oficiales cubanos con 20 testimonios de nuevas víctimas que fueron torturadas por ellos. También en esa represión estratégica planificada está que se siguen construyendo centros de clandestinos, perdón, se siguen construyendo y remodelando centros de tortura como, por ejemplo, la Casa de los Sueños 1 en el Dejecín en Bolerita, la Casa de los Sueños 2 en Fuerte Tiuna Caracas y la Casa de los Sueños 3 en el grupo FAES del 23 de enero. Y no solo con eso, se están asignando nuevos centros de tortura clandestino, que son casas, apartamentos que el régimen tiene, que ha confiscado en distintos procedimientos judiciales y que se los adjudica a grupos de civiles, a colectivos o FAES o al Dejecín mismo para que se lleven a las víctimas a torturar en esos sitios, ¿no? Entonces, además de eso, obtuvimos testimonio de oficiales venezolanos, disidentes y de oficiales de inteligencia pertenecientes al Dejecín, disidentes, donde nos explican cómo esa planificación viene del más alto nivel, de los altos representantes, como los llama la Corte Penal Internacional, para tratar de paralizar o de atemorizar o de intimidar a la población civil en el marco de la represión. Tamara, cuando tú dices que es del más alto nivel, ¿qué tan alto? O sea, Nicolás Maduro está directamente comprometido y es responsable de la tortura de ciudadanos civiles y militares. María Corina, no existe en este momento nada en Venezuela que Nicolás Maduro no lo sepa. Absolutamente nada, María Corina. No sucede un crimen en Venezuela en materia de persecución y represión contra sus adversarios políticos que Nicolás Maduro no lo autoriza. Y además de eso, no nos olvidemos que ellos tienen, el Ejecutivo tiene a los dos organismos de inteligencia trabajando para ellos, como son el Dejecín y el Cebín. El Cebín está adscrito a la vicepresidencia de la República, es decir, Deci Rodríguez manda sobre el Cebín. Y el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás, a Nicolásito, al que llaman Nicolásito, que Nicolásito no tiene nada, forma parte del grupo de los acreditados del Dejecín. Tiene carnet del Dejecín, al igual que empresarios, políticos y otros funcionarios, ¿verdad? Este, y es un asiduo del Dejecín de Boleita. O sea, no ocurre nada, María Corina, en Venezuela que no lo sepa. La estructura, el alto mando de la estructura represiva y que además no lo sepan los cubanos. Tú sabes, Tamara, cuando uno revisa y detalla los reportes de torturas, es inevitable que se te paralice el alma, realmente se te congela la sangre al ver el tipo de cosas, porque cuando se usa la palabra tortura puede ser algo como muy genérico, muy amplio. A veces no suena tan brutal, tan cruel, tan maligno como en efecto es. En el informe tú hablas de nuevas formas de tortura y describes y detallas algunas de ellas. Yo creo que es importante que la gente sepa lo que estos criminales le están haciendo a venezolanos inocentes. Mira, sí, en efecto el año pasado obtuvimos nuevos patrones de tortura. Por ejemplo, te hablo de la caja de muñecas. La caja de muñecas es una celda que está ubicada en el sótano 3 del Dejecín, en tres pisos por debajo de la tierra, donde tienen apresos políticos, civiles y militares, sin ventilación ni aire natural. Es una celda que mide 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho y 2.75 metros de altura. Es decir, una caja de muñecas donde meten a personas que castigan, a presos políticos que castigan durante, por lo menos, hemos tenido testimonio de tres noches, cuatro días. Tres noches, cuatro días. Tres noches parados, entonces, porque no se pueden ni sentar ni recostar. No se pueden, cuando se desvanecen, me imagino que se quedan en el medio. O sea, no pueden agacharse, no se pueden sentar, a los cuales les pasan un envase para que hagan sus necesidades. Imagínate cómo salen de ese lugar todos embarrados, ¿no? Ese es uno de los métodos. El otro es la falanga, por ejemplo. La falanga es cuando las víctimas son azotadas con palos o tubos en las plantas de los pies. A eso agrégale que los paralizan, evitan que se muevan colgándolos, los cuelgan por los brazos o los sujetan o los cuelgan boca abajo y les dan golpes en las plantas de los pies, que según lo que he leído, María Corina, esta tortura es terrible porque te causa un daño en los nervios que, por supuesto, va a todas partes del cuerpo porque todas las terminaciones nerviosas están en los pies, ¿no? Al igual que en las manos. Después de eso tenemos el caso de la causa congelación para causar hipotermia, ¿no? Tenemos un testimonio, por ejemplo, de una víctima que fue acostada en paneles de hielo durante mucho tiempo. Esta tortura fue ejecutada por cubanos y venezolanos. Lo acostaron en una panela de hielo y cuando él se intentaba moverse o bajarse porque se estaba congelando, le aplicaban descargas eléctricas para que no se bajara de la panela de hielo. Y otro de los métodos de congelamiento es bañar a las víctimas estando desnudas en una sala muy fría con un aire acondicionado o helado, con agua helada durante varias veces para también ponerle descargas eléctricas a esa persona. Otra de las torturas que nos pareció un horror fue la que ejecutaron en la cárcel militar de Ramo Verde a principios de año, en plena pandemia, cuando el DG5, más de 100 funcionarios allanó esa cárcel militar y los desnudaron a todos, a todos los presos políticos, los desnudaron, los sentaron uno de espalda al otro, es decir, el pecho contra la espalda del otro, golpeando sus genitales uno contra otro, y algunos de esos detenidos los agarraron y con una cuchara se la aplicaron en la cara, debajo de los pómulos, debajo en la parte de los ojos, detrás de las orejas, debajo de la nariz, causándoles heridas cortantes, María Corina, con una cuchara. Imagínate lo duro que le estaban aplicando esa tortura, por ejemplo, ¿no? Otra tortura es la de warding, la que conseguimos de warding boarding, que es la tortura que se aplica, cuando tú paralizas a una persona de manos y pies, le pones una toalla mojada en la cara, y además le echas agua continuamente hasta que la persona se ahoga, tiene esa sensación de ahogo, porque no puede respirar, tiene un paño en la cara y además le están aplicando, le están echando agua de forma continua. Esos son uno de los métodos que te puedo describir, tuvimos además, por ejemplo, repetidas veces el método de la manicure, a lo que los criminales esto llaman manicure, que es meterle agujas debajo de las uñas, tuvimos testimonio de personas que le han dado con un martillo en las uñas de las manos y las han perdido, tuvimos un testimonio de una persona que le dieron vidrios molidos en los alimentos, que esto ya debería considerarse un intento de asesinato, por ejemplo. Estos casos, Tamara, tú los vas a presentar, el Instituto Casla los presenta ante la Corte Penal Internacional, que está ya en una fase 3, ¿correcto? Correcto. Estos casos, ya María Corina, los tiene la Corte Penal Internacional, porque el informe anual es la recopilación de todo el trabajo que se hizo durante el año y son 25 incidencias en total que recopilamos y que enviamos a la Corte Penal Internacional, donde al menos 141 personas estaban afectadas. Y digo al menos porque algunas víctimas describen que son torturadas con otras víctimas, por ejemplo, tuvimos una incidencia donde una víctima dijo que estaba siendo torturada con 34 personas de la misma manera y narra sus torturas. Entonces, por eso el número de 134, 141. En total fueron 72 víctimas directas, directas a las que, cuyos testimonios son directos, ¿no? Tamara, tú tienes toda tu vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y has estudiado muchísimo de regímenes totalitarios, criminales, crueles. Ahora, cuando uno ve el patrón, los patrones que utilizan, la forma como tú dices, la planificación, lo sistemático y la escala, la forma como se han involucrado los actores al más alto nivel de este régimen criminal, esto no es un autoritarismo, un totalitarismo más, esto no es ni siquiera una dictadura convencional en sus prácticas, esto es otra cosa. Es decir, estamos de alguna manera enfrentando un comportamiento psicopático de estos actores. ¿Cómo comparas tú con lo que son otras denuncias en otras partes del mundo de lo que se ha constituido este monstruo que está usurpando el poder en Venezuela? Es que ella no es ni siquiera un Estado, no es un régimen, yo lo llamo, es una estructura criminal, María Corina. Lo que está sucediendo en Venezuela yo creo que es único, se ha visto muy poco en el mundo, ¿no? Porque además es un narcoestado, es un Estado que es traficante, que es corrupto, que... Y que es terrorista, porque es la combinación del narcotráfico y el terrorismo. Y además tiene, mantiene, por supuesto, como tú siempre lo has denunciado, a grupos subversivos armados, colectivos, LN, FARC, iraníes, rusos, y toda esta cuerda de países que se están aprovechando de las riquezas venezolanas y que además están mandando, María Corina, tropas, armas, y además de eso se están llevando nuestras riquezas naturales a cambio de todo eso, que en total es como una organización internacional del crimen. Porque si tú te pones a ver, si tenemos a Rusia, si tenemos a Irán, si tenemos a Turquía, si tenemos a Cuba, si tenemos a países que se prestan para que esta estructura criminal se mantenga, pues es una estructura criminal internacional que está funcionando de manera colectiva, ¿no? Vente, y que tiene además, como tantas veces lo hemos hablado tú y yo, un componente ideológico, porque ha tenido el Foro de Sao Paulo como la fachada, un componente criminal con el que tú acabas de describir y un componente geopolítico que se ha destapado en estos últimos meses, porque ya con total desfachatez tú ves a los militares iraníos, los militares rusos o los negocios con Turquía, Bielorrusia, Siria, etc. Mira, nos quedan pocos minutos, pero yo no quería dejar de mencionar un evento que trágicamente no puedo decir que nos sorprende, pero que me llega y que me parte el alma y me da una indignación, pero absoluta, y ha sido esta denuncia de una red de prostitución infantil que se ha destapado, la periodista Sebastián Barraez lo escribí hace unas horas, en el Estado Apure, donde están involucrados militares, cantantes, empresarios, políticos. Sabemos que el tema de la prostitución infantil tiene muchos años ya creciendo en el país, la zona de Paria y el Oriente es un horror, lo que está ocurriendo hacia Trinidad y Tobago, también de las costas de Falcón. Niñas, niños, es una industria mundial, pero esto tiene nombre y apellidos en una escala monumental. ¿Has tenido oportunidad de revisar esto, Tamara? Porque internacionalmente esto tiene una connotación gravísima. Mira, yo lo denuncié apenas, no le denuncié, yo le estoy retando a Tarek William Saad, el fiscal de la estructura represiva de Maduro, a que le dé la cara a los venezolanos y diga quiénes son los que forman parte de esa red de prostitución infantil, pederastas y pedófilos. Y yo creo, María Corina, que hacia allá tenemos que apuntar en el caso tuyo, yo creo que sería muy importante retarlo, porque sería muy, muy, muy sinvergüenza de parte de ese señor quedarse callado y no decirle a la opinión pública quiénes forman parte de esa red de pedófilos y pederastas. Que no lo reconozco, no lo reconozco en ese cargo porque también es un usurpador. Mira, Tamara, antes de despedirte, voy a aprovecharte un minuto más, porque cuando uno escucha esa descripción que tú haces, cruda, de modo de ver, impecable, de este conglomerado criminal, donde tú has tenido durante años el contacto directo con personas que les han destruido la vida y muchos los han asesinado, simplemente por esa obsesión de permanecer en el poder en Venezuela y desde Venezuela ampliar su alcance desestabilizando las democracias liberales del hemisferio, como ya lo están haciendo. Mira lo de Colombia, el informe de Semana, que esta semana, la revista Semana hablaba sobre la penetración también de los cubanos en la inteligencia, algo que se ha sabido desde hace mucho tiempo también. ¿Cómo te suena que algunos actores insistan en Europa o en otras partes del hemisferio sobre una posible negociación o acuerdo negociado con esta tiranía o buscar algún tipo de cohabitación, de compartir el poder en gobiernos mixtos, o incluso hablan de procesos que llaman electorales con el régimen que hace estas cosas, que invade Venezuela, que ha permitido ocupar a Venezuela en el poder? ¿Cómo que le dices tú a los venezolanos cuando vemos y te escuchamos toda esta realidad y por otra parte salen estos señores diciendo estas cosas? Algunos venezolanos, por cierto, y algunos que se llaman de oposición. Bueno, mira, a mí me parece primero absurdo y me parece totalmente sinvergüenza decir que las transiciones en Venezuela van a ser con criminales que han violado, asesinado y torturado a nuestros muchachos, a civiles, a militares, a pemones, etc. Me parece criminal darles algún tipo de oportunidad para que estas personas se laven la cara y negocien impunidad, porque eso es lo que están haciendo, negociar impunidad, ¿no? Y yo quiero decirle a los venezolanos que negocien lo que negocien las personas en este momento. Los criminales de la humanidad no prescriben y no son ni amnistiables, ni se pueden ni amnistiar, ni se pueden indultar. Por lo tanto, toda esa estructura represiva de Nicolás Maduro desde al menos el 2014, que es cuando se está haciendo el examen preliminar, toda esa estructura represiva va a ser llevada a la justicia, en algún momento va a ser llevada a la justicia. Pero como venezolana, por supuesto, tengo que decirte que me indigna, porque no es posible que tú estés pensando en llevar una transición cuando tú quieres tener una Venezuela decente con estos criminales que son capaces de matar a tus hijos, de torturar a tus hijos, de violar a tus hijos. Mira, María Corina, yo di un testimonio de una joven que fue terriblemente torturada. Ella pasó por todas las torturas que están descritas en mi informe, que es Yaní Pernilla. Como venezolana y como mujer, la verdad es que nada más saber que están pensando en negociar con cualquiera de esos criminales que son culpables por acción, por acción y por omisión y por inducción, como dice la propia ley venezolana contra la tortura, lo que me da es asco. Y eso es lo único que te puedo comentar. Indignación y asco. Exactamente lo que sentimos los venezolanos. Pero si algo te aseguro es que no nos vamos a calar que pretendan que 22 años de lucha contra la crueldad extrema termine impune y termine en un proceso en el cual se salgan con la suya y no enfrenten la justicia quienes han cometido delitos de lesa humanidad y han saqueado el país. Y habrá justicia, tú lo has dicho, y habrá justicia gracias a venezolanos como tú, a las víctimas, a sus familiares y a quienes siguen luchando aquí. Y por eso te quiero hacer nuevamente un gran reconocimiento, Tamara, porque tú eres una inspiración para los venezolanos y saber que no va a haber impunidad, sino que vamos a construir una Venezuela con pilares éticos, republicanos y liberales muy sólidos, gracias a la lucha de estos años. Así que, a pesar de la oscuridad y del dolor de escuchar tu testimonio, los venezolanos sabemos hacia dónde deriva esto y que tenemos un solo destino, y es una Venezuela libre, próspera y de los venezolanos.